La resistencia de la comunidad no va a cesar, yo creo con más fuerza que nunca, porque el gobierno no tuvo la voluntad política para conversar acá con las comunidades. El intendente se perdió la posibilidad histórica de conversar con estas comunidades, pero él no tiene ninguna voluntad política para conversar con esta comunidad. Así que él, si quiere conversar, va a tener que bajar el terreno, pero las comunidades nunca más vendrán a pesar esta tierra. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Les falta educación a los contos de mierda! ¡Vamos juanado de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la represión de carabineros en territorio mapuche. La caminante ya va a pasar por el árbol. Sí, sí, sí. No se ve lo que lleva, pero lleva algo. El venja. Arriba con los cales. En la técnica se usa que es un naranja. Aquí le va. Lleva... Sacó como una escopilleta o algo así. Sí, porque mira acá. Eso, edito lo que no se ve, se va a escuchar. Sí. Es que se ve, sí. Se van a disparar, se están preparando. Ay, tiene que ser más... Más fuerte. Sí, son más tiros porque todos van con la escopeta a cargar. Están cargando. Sí. Sí. Están cargando. No, 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 no. ¿Por qué anda ese auto? Dije yo, entre de mí. ¿Ellos son hiper extensos? ¿Tienen algún historial de que estén con alguna patología que se esté controlando? La abuela, sí, que tenía como bronconemonia, neumonía, hospitalizaba harto tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Y usted qué le pasa, abuelo? ¿Qué le pasó? Ay, repente, está sentando en la cama, ha entrado un olor a ave maría, oiga. Uy, yo estoy seguro, por la vez, como estaba con la bocina, ¿qué leyes es de fuego, rejí? Ay, ay, y le has puesto... ¿Qué le ha dado esa? Échate el fuego, me dice. Le has puesto en cuello, ya, po. El fuego está pagado, ya. Ni sabíamos qué era esa era, po. Ni conocía, ni conocía, ni conocía, ni lo conocía, no. ¿Y qué le pasaba, qué sentía? 5.8... Ah, la gata, que no puede respirar. ¿Quiere respirar uno? Detárese un poquito aquí, atrásito. ¿Ya? ¿La cuchara lo pulmón? ¿Sí me olvidé de pasar? ¿Ya? Ya. Se juro, una media hora, pues uno muere, uno. No puede venir a volar. Se echaba cuatro horas. Han reporte... No sé qué es lo que le mandan a estos locos. A ver... ¿Su oficial? Su oficial, pero Maldonado. Ahí está. ¿Se puede retirar de mi sitio? Por favor. Se lo estoy pidiendo, por favor. Porque tú no te vayas a ser responsable de los animales, que a mí se me pierde. ¿Qué es la respuesta que hay de Carabineros? ¿Su oficial? Ahí podemos ver. Maldonado. Ingresando sin autorización a un territorio privado. ¿A ustedes no le enseñan acá a diferenciar territorio público y privado, caballero? Bueno, esta es la respuesta de Carabineros. Dar la espalda después de la inmensa represión que hizo en contra de los comuneros. Gracias.